En esta emisión educativa PodClass terminaremos el tema de las aguas, después de haber aprendido las lecciones de su estado líquido, tanto salado como dulce. Ahora concluiremos con las aguas en estado gaseoso y sólido. En primer lugar, el agua en estado gaseoso quiere decir que está evaporándose y sube a la atmósfera, es decir, lo que coloquialmente llamamos cielo y en el cual se concentran en formas de nube y luego retorna a la tierra como lluvia o precipitaciones. En otras palabras, vuelve a su fase líquida como la que tenía antes de evaporarse y allá arriba continúa siendo agua, pero en forma de millones de gotas muy pequeñitas de manera que quedan suspendidas en el aire, dependiendo del clima. Si este tiene bajas temperaturas, se transforman en diminutos cristalitos de hielo, que es justo lo que observamos como nubes. El agua se evapora por el calor del sol, al igual que nuestro cuerpo debido al ejercicio o el propio calor. Este transpira o suda, sacando el agua de nuestro cuerpo y deshidratándonos. Afortunadamente, tenemos el agua de las presas, la cual es potable para refrescarnos e hidratar nuestro cuerpo. Es por ello que no debemos desperdiciarla, sino cuidar de cada gota. Por otro lado, tenemos al agua en estado sólido, conocido como hielo o nieve. Esto es porque sus moléculas, es decir, cada gota de agua, se compacta. De hecho, la misma cantidad de moléculas de agua sólida y líquida hace que la sólida ocupe menos espacio y pese más. Hasta la podemos sostener en la mano. Pero curiosamente, aunque pesa más, cuando mezclas cubos de hielo en el agua líquida, estos flotan. ¿Cuál será la razón? No resulta una contradicción. Pues justo el agua es así de sorprendente. Es por ello que el agua convertida en hielo flota encima de los mares, lagos, lagunas. Y es maravilloso porque sólo así el hielo funciona como un aislante para que los peces y animales acuáticos no mueran de frío o congelados y puedan subsistir durante el invierno. Los países que en la mayor parte del tiempo viven bajo los efectos de la nieve y el hielo debido a sus bajas temperaturas son la Antártida, Canadá, Estonia, Finlandia, Islandia, Kazajistán, Mongolia, Alaska, Noruega, Suecia, Groenlandia, entre otros. En cuanto a la flora que se adapta a las bajas temperaturas, tenemos aproximadamente 1.700 especies como pasto, arbustos pequeños, líquenes de reno o musgo, pinos y muchas más. Y en relación con la fauna de estas zonas son los pingüinos, ballenas, las focas, las morsas, los delfines, la liebre, el buey y caribú, el zorro, el lobo y el oso polar. Pero también nos encontramos a las bellísimas ardillas. Y que sí que el agua tiene propiedades extraordinarias y maravillosas, además de que es vital para los ecosistemas y seres vivos, aún en sus tres estados, porque la vida y las especies se adaptan a todo, resulta sorprendente, inexplicable, pero cierto. ¡Gracias!